Estoy saliendo con un chabón Ya más de un año van casi dos Estoy enamorado solamente Me gustaría darle un varón El desgraciado me hizo esperar Nadie sabía de esa traición Me fue engañando, me pareció Él puso trampas a mi corazón Decide que no quiere bailar conmigo Decide que no sufro por nuestro amor A vos que te hace caso que sos conmigo Ya no voy a vengarme por tu traición Decide que no quiere bailar conmigo Decide que yo sufro por nuestro amor A vos que te hace caso que sos conmigo Ya no voy a vengarme por tu traición En la farmacia me lo encontré Un gran escándalo así se armó Le hice una escena que no sabré Un policía nos separó Hoy me llamó a mi celular Te disculpo y me invito a cenar Paseamos juntos por tanta fe Pero yo sé, él me va a engañar Decide que no quiere bailar conmigo Decide que no sufro por nuestro amor A vos que te hace caso que sos conmigo Ya no voy a vengarme por tu traición Decide que no quiere bailar conmigo Decide que yo sufro por nuestro amor A vos que te hace caso que sos conmigo Ya no voy a vengarme por tu traición Decide que no quiere bailar conmigo Decide que no sufro por nuestro amor A vos que te hace caso que sos conmigo Ya no voy a vengarme por tu traición Decide que no quiere bailar conmigo Decide que no sufro por nuestro amor A vos que te hace caso que sos conmigo Ya no voy a vengarme por tu traición Decide que no quiere bailar conmigo Decide que no sufro por nuestro amor A vos que te hace caso que sos conmigo ¡Gracias por ver el video!